Se celebró el 24º acto de colación de posgrado. Recibieron su diploma profesionales que se especializaron en múltiples áreas del conocimiento, gracias a la oferta de las unidades académicas de la UNCE. En representación de los posgraduados, la doctora Janina Ginebri, egresada de la maestría en Administración Pública, ofreció un mensaje en relación a este importante acontecimiento. La Secretaría de Extensión organizó el ciclo Mujeres en la Huecha, en el escenario del Paraninfo. El concierto fue de carácter solidario, para juntar donaciones y destinarlas al Comedor San Vicente del Barrio La Católica. Actuaron el grupo Solis y Lunas, Andrea Leñame, Verónica Sardaña e Ilena Liub y Lucía Sarmiento. La UNCE fue sede de la Jornada de Actividades del Consejo de Planificación Regional de Educación Superior, CEPRES, de la región NOA. Este espacio de articulación reúne a representantes de las instituciones universitarias y de los gobiernos provinciales, como así también a autoridades de la Secretaría de Políticas Universitarias, para promover el intercambio y la reflexión conjunta entre instituciones y los representantes de los estados provinciales, instituciones sociales intermedias y sectores productivos de la región. Luego del acto de apertura, se desarrollaron de manera simultánea mesas de trabajo sobre planeamiento estratégico y áreas de vacancia, un taller de seguimiento de implementación del programa NEXOS y un taller para el diseño curricular, títulos y certificaciones en el sistema universitario. Al día siguiente, y con los mismos participantes, se desarrolló la reunión plenaria de rectores de universidades nacionales del Norte Grande. El rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Flavio Fama, fue electo nuevo presidente de este grupo de universidades. Elegido por sus pares durante el plenario, Fama agradeció la confianza y expresó su deseo de que este espacio continúe creciendo. La presidente saliente, Natividad Nassif, rectora de la UNCE, recibió un reconocimiento de los rectores por su compromiso y desempeño al frente de este grupo. El secretario Amil Caraguirre le hizo entrega de una placa recordatoria y la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, Delfina Beiravé, le obsequió una escultura del artista Fabriciano Gómez, en reconocimiento a su valiosa colaboración. Integrantes del proyecto DTEC-11 organizan un ciclo de charlas sobre universidad y agricultura familiar. El proyecto DTEC junto con el INDES de la Facultad de Agronomía y Humanidades y la Secretaría de Agricultura Familiar se encuentran en el marco de un proyecto que se denomina Universidad de Agricultura Familiar. Ese proyecto es el marco de una serie de charlas por lo cual yo vengo a invitar a la comunidad. Nosotros estamos invitando a los estudiantes, pueden venir docentes, estudiantes de secundaria, maestros, todo lo que le interese en la temática de la agricultura familiar, también se van a dar certificados, así que están todos invitados. Tienen que venir al aula 7 de Facultad de Agronomía el día de la charla, ahí lo vamos a estar esperando, le vamos a tomar los datos, o sea, nombre y DNI para después poder expedir los certificados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!